El momento es el temor, el sufrimiento, el dolor. Hay un Dios que eres fiel a mí. Si mi expresa se ha roto, en mi corazón no hay canción. Es un Dios que eres fiel a mí. Cada cosa que dices es verdad. Lo que es imposible para mí, yo veo a Dios honrar. Dios que eres fiel, es fiel a mí. Si miro atrás, no puedo crecer amor en mí. Aunque yo no entiendo y no puedo creer, Él sigue siendo fiel a mí. Cuando pienso regresar, en tiempos que no quiero orar, de esta Dios que eres fiel a mí. Cuando estoy pensando en mí, tratando de agradarme a mí, Otra vez Dios me muestra que es fiel. Y de nuevo regreso a Él. En sus brazos me espera Él, y lo veo otra vez. Dios que eres fiel, es fiel a mí. Si miro atrás, no puedo creer, Si miro atrás, no puedo creer su amor en mí. Si miro atrás, no puedo creer su amor en mí. Aunque yo no entiendo y no quiero creer, Él sigue siendo fiel, fiel, fiel. Hoy en mi corazón, me pregunto, y no quiero creer, Él sigue siendo fiel, fiel a mí. Me pregunto, y no quiero creer, Él sigue siendo fiel, fiel a mí. Sigue siendo fiel, fiel a mí. Sigue siendo fiel a mí. Sigue siendo fiel, fiel a mí.